FM 2000, la radio que siempre está. Bueno, lo estamos escuchando cantar a Francisco Pesqueira y realmente siempre cuando hacemos estas notas color que hemos tenido la suerte estos últimos días hemos tenido unas notas bárbaras con verdaderos personajes de mucho voltaje. Y hoy lo tenemos a Francisco que cuando uno habla en privado con ellos con los entrevistados uno descubre cosas bueno, descubre que el artista, el actor, el poeta que tengo en línea nació en Córdoba que su padre tenía un negocio que transitaba quizás por Hernando miren cuántas cosas y esto nos pasa siempre nos pasa siempre Buen día Francisco Gracias por atendernos Mateo te habla, ¿cómo estás? Mateo, ¿qué haces? Un placer hablar con vos Bien, muy bien acá mirando desde el balcón un cielo nublado en Buenos Aires ¿Cómo está bien Hernando? No, acá tenemos un sol a pleno hemos tenido un par de días con lluvias y hoy amaneció limpio ya para mañana están anunciando lluvias que acá es muy necesaria Francisco porque estamos en una zona eminentemente agropecuaria me imagino y entonces bueno el agua es como una bendición claro la lluvia es bendición siempre a mí también aunque sea en la ciudad aunque me arreglo ni un picnic siempre me parece que la lluvia es bendición eso sí bueno, tu historia como actor primero cantante creo que vino después digo todo esto ¿cuántos años hace que estás en Buenos Aires? Mira, en Buenos Aires se cumplieron ahora el 16 de septiembre de este año 30 años que vine a Buenos Aires me parece que fueron 5, ¿no? porque el tiempo pasa tan rápido y por otro lado a veces siento que pasaron tantas cosas hice tantas sombras de teatro pero tantas y a veces también tengo la sensación de que son 60 así que claro, claro es muy relativo lo del tiempo pero fuerte ha sido siempre un camino como de una sensación casi pueblerina estando en una gran ciudad porque tuve la suerte que toparme siempre con grandes profesionales con gente de teatro muy honesta de hacer un camino que quizás no fue un camino todo lo popular que para Dios uno quisiera para algunas cosas sean más fáciles pero sí que ha tomado así como un tinte de testigo y de respeto que eso es lo que me gusta más con los años Recién justamente hablábamos de que habías trabajado con Gazaya y cuando me dijiste en el Palacio de la Risa que lo hemos visto o lo estamos viendo en el canal Volver en el canal Volver están pasando el Palacio de la Risa bueno y eso también marca un currículo porque yo he estado leyendo obviamente tu currículo y tenés un un historial hermoso muy lindo Francisco realmente una trayectoria artística fabulosa vos sabés que además son las cosas que siempre he sentido ¿no? que uno siempre siempre pase lo que pase y vaya donde vaya desde el lugar donde nació ¿no? claro y a veces me ha quedado un poco que todo eso se conozca en Córdoba porque mira hace poquito es una obra con tecna viral los dos patagónicos le contábamos las historias uno de Uruguay porque Telma aunque nació en Buenos Aires se la considera uruguayo hasta su juventud desde muy chiquita vivió allá y yo desde Córdoba de hecho cantaba de Albert y cantaba hacíamos poetas coroblises hacíamos de todo y resulta que fue más fácil ir a Uruguay hacer la obra claro me acuerdo me acuerdo bueno fui claro y me hubiera encantado porque siempre son espectáculos donde hago por supuesto referencia al lugar de donde vengo entonces a veces también es cierto que cuando uno tiene una carrera que es considerada teatral es difícil aunque ahora que las redes se conoce más muchas de las cosas que hice inclusive antes de que aparecieran las redes están tomando entidad hoy para al menos la gente que me sigue o lo mismo cordobeses amigos míos claro que a veces que el teatro no es algo que vos prendes la tele y la ves o sea eso te iba a decir porque muchas veces nos encontramos con grandes actores este me decía recién que hiciste la última obra con Telma Viral te imaginas pero hacer papel protagónico con Telma Viral dice a las caras con quien estoy hablando porque a Telma Viral no le van a poner cualquiera al lado hay que tener quilates trayectoria hay que para estar al lado de Telma Viral pero digo los actores que trabajan en los teatros son mucho menos conocidos que los que trabajan en cine por ejemplo y más que todo en la televisión porque la televisión la televisión la televisión es el medio masivo también la televisión ahora ha cambiado pero bueno claro y además viste como mucho flor de un día yo me acuerdo que la gente antes hacía televisión novelas y demás y ya quedaba casi de parte de la familia de la gente ¿no? hoy siento que hay algo mucho más efímero que los gustos viste voy a tener alguien que es popular y de golpe decís ¿dónde está este? viste porque nunca más mira acá me están llegando un mensaje hay un mensaje que dice que fachón ¿dónde estabas papito que no te conocía? que pusiste una foto mía claro ahí está posteado en el facebook una foto tía genial ahí la productora siempre prepara un flyer para anticiparlo el día antes la nota con quien estamos hablando y la gente por ahí se refleja porque me pasa cuando las personas lo primero que hace van al facebook a verle la cara al que estoy entrevistando claro y bueno es así entonces Francisco tu vida nace en Córdoba tu papá me decís que fabricaba zapatos mi papá tenía zapaterías mi papá que era gallego al igual que mi madre primero tuvo una sociedad con su hermano y otros socios que se llamaron los gallegos las zapaterías que fueron muy conocidas en la calle papatina si me suena me suena porque yo ya soy un modelito soy un modelito viejo yo ya me acuerdo mucho de esas cosas los gallegos los gallegos compraban en Córdoba capital apul entonces mi viejo tenía muchos negocios ahí tenía un negocio de Don Ramón otro que se llamaba Manin entonces yo me criaba en el ambiente del comercio porque además eran de esos gallegos laburantes que entraban a las 7 de la mañana a las 9 de la noche en los locales yo siempre digo que estábamos más metidos en las zapaterías en la casa y después claro y ahí fue que empecé después yo en Córdoba con una compañía de teatro clásico que ahora pertenezco a una compañía de teatro clásico con que nos vamos a España todos los años pero mi comienzo también fue con una compañía de teatro clásico que se llamaba La Vileño que la coordinaba y dirigía a una amiga de mis viejos que la conocían de toda la vida del círculo español del movimiento de la casa de España y todas las actividades que tenían los españoles viviendo en Córdoba entonces así arranqué eso con el teatro español que lo que se termina haciendo acá uno el actor por sobre todas cosas una gran vocación porque hay momentos de la vida que la pasan mal los actores digo en lo económico esto de vivir por amor al arte yo siempre digo que he vivido del milagro por eso soy una persona muy creyente porque nuestra profesión lo que tiene es que un día no tienes plata para pagar el alquiler y a los seis meses te compras un departamento que es valente pesa zarosa lo que pasa es que uno yo siempre dije que prefería correr una coneja y aceptar los riesgos tampoco he sido padre de paso yo tampoco he asumido que otras responsabilidades donde hay que depender se han parecido a mis viejos y mi pareja dedicándose a lo mismo y no tengo que responder a nadie más que a mi vocación y sostener y comer a mis tres gatos yo prefiero cualquier cosa a no ser coherente con lo que a mi me gusta hacer a mi me queda clarísimo que la vida es solo una que tenemos una sola vida por vivir y que hay que hacer todo lo que sea necesario para su placer el teatro hoy empezamos en un país que la economía no es patrimonio feliz de nadie entonces eso partiendo de la base y segundo es que yo prefiero vivir siempre el placer enorme que tengo en la salida de los teatros yo estoy haciendo las tres obras que van a estar las tres están funcionando bárbaro y yo a veces a la salida creo que un cura parro que acaba la armista la gente me agradece me da las gracias por hacer un momento emotivo un momento de risa entonces eso es un placer que no tiene nombre no es fácil resionar eso economía y francisco lo tuyo actoralmente apunta a lo dramático o es digamos un combo donde si tenés que hacer llorar hacer llorar y si tenés que hacer reír hacer reír porque me vuelvo de nuevo al palacio de la risa ¿no? digo por ahí hay una una faceta cómica dentro del actor mira yo he hecho mucha comicidad muchísima me encanta pero también dicenos en el San Martín Ray Díaz Shakespeare Margaret Shakespeare he hecho muchos autores clásicos con Telma hacíamos García Lorca juntos o sea a mí lo que pasa es que siempre los espectáculos ahora estoy haciendo espectáculos que mayoritariamente son comedia y ya tienen mucho de música los dos otros o sea yo les cuento a tus oyentes que estoy haciendo la celosa de sí misma de que somos de Molina que es una comedia del 1600 del siglo de oro español una comedia comedia un espectáculo que es un homenaje a Almodóvar con una gran guitarrista que se llama Amir Tárvarez eso es entre la comedia la comedia musical el Bios y Hall también el texto mío que son textos dramáticos y el homenaje que le hago el cine argentino que luego los domingos que se llama Canción del Cine 2 tema de terapia aborda mucho humor muchas canciones haciendo homenaje al cine argentino pero también tiene parte desilagante a mí lo que me ha gustado también quizás eso a veces cuando la gente no te puede poner en un código meterte en una cajita difícil que te puedan etiquetar a veces eso hace que el camino sea lento también pero a mí me gustó hacer de todo hecho de todo además te pregunto algo que me llama la atención ¿cuándo dormís? no yo lo que duermo duermo poco pero duermo profundo siempre porque tengo la conciencia tranquila qué actividad por Dios qué actividad salís de un teatro y te vas al otro es una cosa increíble igual nunca me ha gustado yo no he sido nada remolón nada bohemio siempre he sido muy laburante entonces a mí no me molesta levantarme a las 7 de la mañana hacer lo que hay que hacer de la mañana a la noche aparte en cuenta de estos proyectos a veces nos toca tener espectáculos con los que tenemos un sueldo y otros que estamos a cooperativa claro yo digo siempre que bueno te mantengo los rigantes claro ahora en esta pandemia con todo ese parate también ahí hubo un momento bastante crítico para los actores ¿no? sí fue un momento dificilísimo para los actores yo tuve la suerte de que la gente me acompañó mucho porque hice streamings hice espectáculos donde la gente colaboró me acompañó o sea en lo personal tuve como una experiencia aparte ¿no? sí la experiencia le puse mucha onda le puse hice vivo por Instagram cantando a la gente hasta acompañar su momento y eso fue un hecho absolutamente lo hice de amor después cuando volví al ruedo la gente me acompañó o sea que en ese sentido yo también cuando vi que venía este contexto me cuidé un montón pero yo a esta altura del partido pasamos por tantas cosas que traté de ponerle la semilla de lo positivo para siempre dejar de tomar conciencia que lo que estábamos viviendo era un hecho inédito y grave pero yo le puse mucho que mismo a todo lo que tenía que ver conmigo de acompañar a la gente a dudarla a cantar a sacarla de la tristeza fue algo que lo tomé como muy personal hay un tema nuevito que apareció en Spotify ayer tarde 19 horas me dice Vanina Alacia retamas amarillas que lo hacés junto con Rodrigo Montero Rodrigo Montero es un pibe muy talentoso que viene del mundo del folclore que es un disco divino que se llama Sencillito yo creo que él tenía idea de hacer otro disco y me convocó a mí para que hagamos algo juntos y yo le sugerí hacer esta canción que pertenecía al primer disco de Jorge Fandermole no es Fandermole tema pero era una canción que se conocía hace tiempo y fue una de las cosas más lindas que pasaron este año fue justamente haber grabado esa canción con Ariel Argañarás que es el que toca la guitarra y con Rodrigo fue un acústico un acústico bárbaro vamos a escuchar un poquito no todo completo no me da el tiempo pero vamos si me permití la escuchamos un poquito por supuesto y un abrazo a Vanina bueno retamas amarillas crecían por entonces en lo de García mis hermanas bailaban con vestidos de nada y el viento le hacía la corte a la luna de tu cara a la luna de tu cara retamas amarillas cuando el infierno a venir era incierto y remoto como un lejano país como un lejano país por Dios esa guitarra que acústico que voces que voces los dos realmente felicitaciones hermoso muy fino muy fino el tema gustó un montón y gustó mucho el video le digo a la gente también a tus oyentes que está el video en YouTube en la página de Rodrigo además Rodrigo es un tipo que tiene mucho empuje muchas ganas siempre para mí es importante que además de trabajar con gente que tenga siglos de trayectoria es importantísimo también toda esa sangre nueva los nuevos folcloristas que además de caso de Rodrigo es un pibe que ha hecho el videoclip hizo la gráfica buscó las cosas de Spotify no solamente su talento como músico esto es lo que propone como cantar que se dan sus ganas su empuje y a mí eso me llena de energía a mí realmente en un año tan intenso grabar con Rodrigo fue casi como ir a tomar un cafecito en la esquina y volver qué lindo qué lindo bueno Francisco me podría quedar hasta la noche hablando contigo porque para mí también un placer conocerte y quiero decir que me alegro mucho esto que hablamos fuera del aire que es bien de salud gracias yo creo que ha ayudado muchísimo tu salud tu calidez que se nota en esta nota que agradezco mucho muchas gracias Francisco seguramente la vida tiene esas vueltas que por ahí nos encontramos en algún momento frente a frente en algún acontecimiento nosotros también somos medios andariegos hemos estado muy frenados todos con esto de la pandemia pero un gusto y quiero agradecerte lo que siempre le digo a todos porque tenemos la suerte de hacer notas con gente que tiene una hermosa trayectoria y que por ahí se fije nos dé el tiempo porque el tiempo es lo único que no se recupera más el tiempo no sé si alguna vez te han contado la prueba del reloj vos te pones a mirar la esfera del reloj y vas viendo cómo se te va tu vida en la esfera en el minutero decís mira vos cinco se me va la vida porque eso no vuelve para atrás el minutero va siempre para adelante entonces que alguien importante con mucho trabajo como vos nos preste el tiempo a una radio del interior del interior que por más que tengamos tres repetidoras que por más que salgamos por las redes por más que tengamos una hermosa audiencia que te lo puedo garantizar no está saliendo anónimo a veces los grandes no nos dan bolillas y tu humildad y tu humildad te hace grande espera yo te voy a decir una cosa que contradice un poquito lo que vos decís siempre la persona que vos llames y que no le das el espacio para difundir su historia para difundir su trabajo el agradecido tiene que ser a quien vos llamás y además no hay ni lugar chico ni radio chica ni nada chica porque por más que haya un oyente como hacía un espectador la misión de la artista está en la persona a persona porque nada que sea masivo y que pierda la identidad de cada persona y de cada corazón vale demasiado la pena yo seré actores o artistas de minorías pero consistentes así que el agradecido soy yo y no le agradezcas tanto a la gente de las nocas porque en realidad no le das un espacio a la gente para que hable de sí misma y sobre todo de su trabajo y eso es algo para agradecer nosotros no vos bueno gracias por tu modestia un abrazo grande felicidad buen año que todas esas obras que estás haciendo sigan siendo exitosas pondremos bastante seguido retamas amarillas aquí en nuestro programa abrazo grande Francisco abrazo grande querido un gran abrazo chao hasta luego por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos los cordobeses estamos en situación de incendios extremos toma conciencia urgente no quemes basura y restos de poda no tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo bosques o zonas arboladas si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa si es posible mojada si estás en situación de riesgo seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo denuncia urgente cualquier principio de incendio pedí asistencia llamando al 911 o al 0800 888 38346 Córdoba entre todos FM 2000 la radio que siempre está